¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero Innovando Tus Finanzas. En esta ocasión estamos en la sección de Unboxing. Pues tenemos varias cajas que abrir y bueno, vamos a ver de qué trata. Tenemos la primer caja, de hecho si no me alcanzo a ver es porque el objetivo es que vean el producto. Tenemos aquí una caja, tenemos otra caja y más abajo hay otra caja. Pero vamos a empezar por la más pequeña. Vamos a ver qué es el contenido. De entrada ya saben que es por medio de Amazon. Todo el producto fue comprado en Amazon. Ya saben, precios accesibles, si no, no compro. Vamos a abrirlo. Vamos a tratar de no dañar la cajita porque las cajas creo que pueden ser recicladas para envolver algo de regalo. O incluso para guardar algo, ¿no? Entonces vamos a quitar la etiquetita. Tiene en perfectas condiciones la caja, no viene totalmente deshecha. Así es que en cuestión de cómo está la caja, el embalaje está muy bien. Pero bueno, vamos a empezar a destrozar algo, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede abrir. ¡Ah, ahí está! Ya con eso es piscante. Ahí está. Ya estamos abriendo la caja. No quería romper el cartón, pero bueno, ya lo estoy rompiendo. Ahí está. Lo abrimos. Ok. Pues tenemos... Otra caja. Tenemos otra cajita. Y pues aquí simplemente queda como una caja. Tenemos papelitos de protección. Bueno, eso no está nada. Entonces, es una caja menos. Vamos a soltarla por allá. Y tenemos esta. Vamos a abrirlo. Ahí está. Bueno, aquí se puede abrir, de hecho. Ahí está. Abrimos. Y... ¿Qué es lo que contiene? Abrimos y... Ahí está. Primer caja. Pues tenemos un salvo. Me salva. Hemos comprado algo de mandado. Y pues en el primer envío está esto. Porque hoy en día, mandado se hizo Amazon. Así es que bueno, en esta ocasión, compramos este producto. Este venía en un solo paquete. Digamos que cuatro productos. Por un buen precio. Estaba, obviamente, en especial. Así es que dije, bueno, ¿por qué no comprar un salvo? Además de que fácil, fácil. Yo creo que unos tres meses o más. Fácil, fácil. Me duraría. Así es que eso fue una buena compra. Es parte del mandado. Así es que tenemos la primera parte. Tenemos la primera parte del mandado. Ahora vamos con otra caja. Un poco más grande. Y pues vamos a abrirla. Vamos a empezar a abrir. Vamos a ver cómo se abre esta. Vamos a abrirla de aquí. Ahí está, ya con eso, ya con eso. Ahí está. Ahí está, la viena. Muy bien. Y bueno, esta caja viene un poquito más. Ahí está. Vamos a ir sacando los productos paso por paso. Casi se parece la caja misteriosa, pero no lo es. Empezamos por papel de rollo. Sí, señores, mandado. Se dice Amazon hoy. En oferta, papel de rollo. Ahorita vemos cada uno de los productos. Tenemos cepillos. Cepillos. Aunque me mandaron dos. Y tenemos shampoo. Ahorita vamos a ver los productos de manera individual. Solamente es para quitar todos los productos de aquí. Y tenemos esto. Ahorita lo vamos a abrir. Entonces, una caja más. Vamos a poner aquí los productos. Parezco vendedor. Pásele. Tenemos productos. Ahorita los analizamos cada uno de estos productos. Ahorita los analizamos. No se preocupen. Estos estaban en especial, por lo cual tuve que comprar una de los tres. Fácil, fácil. Cuatro meses sin comprar. No, no hasta más. Yo creo que unos seis meses ya dejaré de comprar este tipo de productos porque me va a durar. Bastante. Entonces, para un precio accesible no está nada malo. Entonces, vamos por la tercera caja, pero la tercera caja está bastante grande. Así es que la voy a tener que abrir por aparte. Y ahorita les muestro la caja. Y ahorita les muestro la caja. El que está así está bastante grande. A ver. Esa sí está bastante grande. Bueno, pues, salió nuestro primer producto. Ahorita lo vamos a ver de manera individual. Casi me explota eso. Bueno. Esta era la cajota. Apenas y se mira por la cámara. Esta sí que estaba pesadita la caja, ¿eh? Mira nomás. La cajota que venía. Hasta calor me dio. ¿No? Una caja más. Ahora sí vamos a ver los productos uno por uno. Recuerden que mandado se dice Amazon. Porque el primer producto es un papel de 32 rollos. Es el nuevo sistema de Antifresh. Regio. Son 32 rollos. Ya lo he comprado con anterioridad en Amazon. Fácil, fácil. Unos cuatro meses sin comprar papel de rollo. Entonces aquí está el primer producto que compré. Este sí lo vamos a quitar para que no estorbe tanto. Compré también suavitel de momentos mágicos. Este es fresa y chocolate. La verdad es la primera vez que compro el suavitel de este olor. No sé ni a qué huele. Pues a fresa y chocolate supongo. Bien, bien empaquetado los dos. Aquí están. Entonces. Muy bien. Estos van para el cuarto de servicio. Vamos a separarlos para que nos tengamos ahí espacio. Y pues también compramos. Fabuloso. Todo queda brillante y oloroso. Eso parece anuncio de comercial. Pero bueno. Estaban en oferta. Y ya saben que yo solamente compro ofertas. Y fácil, fácil. Unos. Unos seis meses. Yo creo que en seis meses. No, hasta más. Son demasiados. Son cuatro, seis, son ocho litros. No. Fácil seis meses o siete meses sin comprar ya estos productos. Pero aquí están. Fabuloso. Frescura activa y antibacterial. Entonces aquí está. El producto. Está empaquetado. No lo voy a abrir porque bueno. Lo vamos a abrir durante el uso que le estamos dando. Pero ya saben. Aquí está. Compré cuatro. Esto lo voy a quitar para que no hagan bulto. Y van para cuarto del servicio. O de lavado. Entonces ya van el cuatro. Y bueno. Aquí también compramos. Esto ya lo vamos a poder abrir aquí. Vamos a abrirlo. Este viene bien empaquetadito porque creo que es vidrio. Viene con las burbujitas. Ahí está. Esto lo vamos a quitar por allá. Y pues tenemos. Ya están los ensuciarios de la chamarra del cartón. Y tenemos esta crema. Bueno, perdón. Esta es la crema que tenemos. Si cierro los ojos es porque dice Nivea. Así es que no lo puedo ver. Se me resona a forma del chiste. Pero aquí está. Nivea. 400. Bueno, está cerrada. Pero bueno. Ahí está la cremita, ¿no? Esta cremita. Pues va para la recámara. Fácil. Unos. No sé. Unos seis meses. Sin comprar esto ya. O siete. O hasta más. Entonces ya está el primer producto. Shampoo. ¿Por qué? Porque hay que. Pues. Lavarse bien. El cuerpo. Bueno. La cabeza obviamente. Son de 650 ml. Aquí está. Es shampoo. Y también dice que. Dos en uno. Borra el daño visible. Desde el primer lavado. Pues así se llama la marca. Dos en uno. Pero es edad. En este caso son tres. Entonces fácil. Yo creo unos siete meses. Ocho meses o más. Sin ya comprar este producto. Así es que. Es un buen ahorro. Es cepillo de dientes. Hay que cambiarlos cada vez. Los doctores lo recomiendan seis meses. Pero yo creo que cada dos meses. Tres meses. Hay que. Hay que cambiarlo. Aquí está. Es de la marca Colgate. Modos. Hay que decir la marca. Que es aquí está. Mayor alcance. Empaque familiar. Y bueno. Protectores gratis. Más que yo no veo los protectores. A lo mejor está en la parte de adentro. No sé. Pero bueno. Aquí está. Otro producto. Salvo. Me salva. Son tres. También. Bueno. Este. Que venía como de regalo. Y bueno. Pues ya tenemos para lavar los trastes. Bastante. Aunque este es para. Limpiar como. La estufa. Así es que vamos a ver. Y probar el producto. Que tan bueno puede ser. Entonces son tres. Fácil. Unos siete meses. O hasta más. Sin comprar este tipo de productos. Entonces. No está nada mal. Y pues. Este sí es un poquito. Que se está acabando muy seguido. La verdad. Este sí se acabando muy seguido. Es. Rollitos de papel. De cocina. Es. Usa. Ah mira. Usa. Lava. Reusa. Una y otra vez. Bueno. Este es algo nuevo. O sea. Que son como toallitas. Y las puedo lavar. Muy bien. No está nada mal. O sea. Que puede ser durable. Son 56 paños. Bueno. Vamos a. A usarlos. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Bueno. Quedan estas. Nunca se había. Probado la verdad. Pero bueno. Aquí está. Y pues. Las servilletas. Son. Doscientas servilletas. En total. Servilletas. Kleenex. Servilletas de cocina. Y pues. Aquí está. ¿No? Muy bien. Todo esto. Excelente. Bueno. Pues aquí está. Uy. Se cayó esto. Pues aquí está todo esto. Más el suavitel que vimos. Y el papel de rollo. Bueno. Todo esto fue comprado en Amazon. Recuerden que mandado se dice Amazon. Venden más productos de hecho. Pero los que en este momento yo utilizaba. Ocupaba. Eran estos. Por lo cual no compré más. Entonces. Ya parte de esos productos. Pues obviamente no los voy a comprar en un supermercado normal. Porque ya los compré. Y la ventaja de esto es que bueno. Ya me evité el tráfico. Me evité la gasolina. Me evité el transporte. Me evité el tiempo. Me evité estar cargando de mi casa. A. Bueno. Del supermercado a mi casa. Y ahora cuando andan con eso de la doble moral de las bolsas. Pues imagínate todo esto. Cargarlo a mano. Pues no iba a poder. Entonces pues no hay como llamar. Bueno. Entrar a la página de internet de Amazon. Ir comprando tus productos. Y a un precio razonable. Recuerdamente que el envío es gratis. Porque tengo Amazon Prime. Debo que aprovecharlo. Y bueno. Todo esto estuvo de oferta. Excepto el papel. Es decir. Tuve que comprar al precio original que estaba. Pero bueno. Ya lo requería. Así es que bueno. Ni modos. Pero lo demás. Si estaba en oferta. En algunos casos. Hasta 3 por 1. O 3. Si te regalamos esto. Este 2 por 1. Este es individual. Individual estos también. Y pues la crema también era individual. Entonces pues Amazon. Se dice mandado. Mandado Amazon. Bueno. Pues hasta aquí el unboxing. Parte de los productos que compro en Amazon. Para que vean que llegan. Y llegan muy bien. Llegan los productos. No hay trampa. No hay tranza. Vienen las cosas tal y como son. Entonces es confiable. Para comprar totalmente en Amazon. Si es confiable. Ya vieron. Suavitel. El fabuloso. Papel de rollo. Cepillo de dientes. Champú. Jabón para lavar trastes. Para lavar estufas. O incluso también este. Como sartenes. Si están muy sucios. Crema. No la puedo ver. Porque dice Nivea. Servilleta. También. Y estas que son nuevas. No las había yo comprado anteriormente. De hecho. Pensé que eran las típicas normales. Pero vamos a ver. Qué tal. Qué tal salen. Entonces. Pues. Esto lo compré en Amazon. Lo compré con la tarjeta de American Express. Obviamente. Todo a una sola exhibición. No le iba a poner a mesa sin intereses. Claro que no. De hecho. Ni siquiera es el monto que requiere. Entonces. Pues. No está nada mal. Yo lo recomiendo. Por supuesto que sí. Y si llega el producto. No tardó mucho. Tardó más o menos. Bueno. Se atravesó. El día. Sábado y domingo. Entonces. Le quitaríamos sus días. Tres días. Generalmente. Se tardó. Pero el sábado y domingo. Se atravesó. Normalmente. Yo siempre recomiendo. Comprar un lunes. Porque cuando compras el lunes. Te llega la misma semana. Pero como compré. El día jueves. Ya en la noche. Pues obviamente. Ya el viernes. Ya lo perdí con el quien dice. Se atravesó sábado y domingo. Y pues apenas llegó. ¿No? Entonces. No convenía. Pero bueno. Aquí está. Así es que. Yo sí recomiendo. Que ustedes compren. En Amazon. Hay más cosas. Como les digo. De hecho. Me hace falta. Otro pedido. Que ya lo veremos. Pues cuando llegue. Yo creo que va a llegar. Más adelante. Porque lo pedí. Pedí en total cuatro. Este. Bueno. Venían en tres cajas. En este caso. Me imagino que por el volumen. No te lo ponen todo en una caja. Venía en tres. En una parte. En esta parte. Venían esto. Luego los cloros. Los suaviteles. En otro. Luego esto. Venían en otro. Porque era como algo especial. Entonces. Son tres cajas. Y la otra. Son cuatro cajas. Donde viene. Más falta todavía un producto más. Que pedí. Y bueno. Pues ya veremos. Cuando llegue. ¿No? De qué trata esos productos. Por lo pronto. Pues. Mandado. Se dice. Amazon. Así es que sí. Lo recomiendo. Ya nada más falta ir a. A poner las cosas en su lugar. Y sacar todas las cajas que me llegaron. Las voy a reciclar obviamente. Las podemos ocupar. Hay cajas muy buenas. Para como borrar cosas. O simplemente. Si algo se requiere. Pues. Tenerlo. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar. Nuestro. Nuestra información. Quiero agradecer a todas las personas. Por. Estar viendo. El unboxing. Y pronto. Vamos a llegar. A. Más de 20 mil suscriptores. A ver. Que. Que ocurre. ¿No? Bueno. Pues. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. En otra información. Más. Relacionadas con unboxing. Es eso. Un unboxing. Indiferente. Me hubiera gustado. Que fuera de comida. Ya me dio hambre. Pero bueno. En este caso. Fue de. De artículos. Prácticamente. De limpieza. Y de aseo personal. Se puede decir. Pero bueno. Esto ya no los voy a comprar. Obviamente. En mercados. De hecho. Ya no compro mucho. En supermercado. Ya soy más de comprar. En línea. Y esperar a que me llegue el producto. Hay cosas que. Vale la pena comprar. Como este tipo de cosas. Si vale la pena comprarlo. Porque bueno. Como les digo. La batalla. De traerlo de tu. Supermercado. A tu casa. Ya sea. En carro. O en el transporte. Pues como que no. Y aparte el tiempo. Precio más accesible. Que en una tienda. No está nada mal. Así es que vale la pena. Comprar ese tipo de productos. Además. Que si se dan cuenta. Muchos dirán. Pero para que comprar tanto champú. Muchos dirán. Para que comprar. A lo mejor dos rollos. Pueden comprar uno. Para que tanto jabón. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Usen esta lógica. Para comprar ese tipo de productos. Son productos. Que no se van a echar a perder. No se va a echar a perder. Si yo compro esto. No se va a echar a perder. La crema. No se va a echar a perder. Pero es durable. Estos tampoco. Se van a echar a perder. Porque obviamente. No me voy a acabar esto. En un mes. Hasta más fácil. Yo creo que tres meses. Estamos hablando. Yo creo que hasta de un año. Se puede acabar eso. Tal vez. Bueno. Ahorita no tengo el cabello. Muy largo. O sea. Todavía más. Me puede durar. El jabón. Tal vez. Sea un poco más. Fácil de que se acabe. Porque ya les he dado los trastes. Pero fácil. Yo creo. Unos tres meses. Dura esto. Para el precio que me costó. Pues no está nada mal. El objetivo es que ustedes sepan. Comprar este tipo de productos. A volumen. De hecho. Si. Vaya. Mi familia fuera un poquito más. Este. Organizada. Me refiero a familias. Que viven cerca de donde yo vivo. Podría comprarse. A mayor. Incluso. Y saldría más barato. Para todos. Pero en mi caso. Si se dan cuenta. Son muchos productos. A lo mejor en volumen. Pero. Ya aquí. Fácil. Unos ocho meses. No voy a comprar. Nada de esto. Nada de esto. Tal vez las cervelletas. Si sea algo que se acabe muy. De todo lo que compré. Yo creo que esto. Si se va a acabar. En menos de dos meses. Porque pues. Es algo que siempre. Se está. Utilizando. Y estas. Ahorita me estoy dando cuenta. Que son reciclables. Dice que hasta. Se pueden usar. Varias veces. Entonces. No. Se quedan anormales. Entonces. Pueden durar. Tal vez más tiempo. Y así ya. Pues te ahorras. Dinero. Todo el dinero. Yo me lo voy a ahorrar esto. Todo esto. Me lo voy a ahorrar. Más de ocho meses. Y ese dinero. Lo puedo utilizar. Para otras cosas. Hay otros productos. Que también se pueden comprar. A volumen. Que no se echan a perder. En estos casos. Si vale la pena. Comprar a volumen. De hecho. No se si lo comenté. Pero tengo unas bolsas. Que compré. Hace tres años. De basura. Y todavía no se acaban. Y en su momento. Era como. ¿Por qué compraste. Estas en estas bolsas? A un precio. Que obviamente. Ya se pagó. Desde cuando. Y todavía lo tengo. De eso se trata. Comprar. Compren en volumen. Compren en volumen. Cosas que salen. Que se han hecho a perder. Y si salen. En un precio. En este momento. Aprovechen. Puedo haber. Comprado. Otros tres de estos. Otros tres. Estos otros. Dos más. ¿Por qué? Porque estaban. A un precio especial. La ventaja de Amazon. Es que. Deben estar muy atentos. Porque a veces. Los precios. Los bajan. Baratísimo. Si llegan a subir. A veces los precios. También. Entonces uno tiene que estar. Vigilando siempre Amazon. Ok. Ahorita está en especial. ¿Vale la pena comprarlo? Lo compro. No vale la pena. No lo compro. Como el caso del papel. Este papel. Si fue el único. Que no pude encontrar. En oferta. Pero la verdad. Es que ya hacía falta. Pero. Hace una semana. Ese papel. Estaba. A 30 pesos. El paquete. Un paquete. De esos. Estaba a 30 pesos. Totalmente. Baratísimo. Obviamente. No me costó eso. Porque no quise comprarlo. En su momento. Pero bueno. Ya aproveché lo demás. Dije mejor de una vez. Antes de que la oferta se acabe. Y bueno. Yo les recomiendo. Que pueden comprar ustedes. Este tipo de productos. Vale la pena. Sepan comprar también sus cosas. Y. Todo esto. Nos vamos a evitar. Miren. 8 meses. Fácil. Fácil. 8 meses. De que ya no tengo que. Poner dinero para esas cosas. Porque ya está. Mientras el dinero. Lo podemos poner en otra cosa. Y lo digo porque. Antes. ¿Qué hace la gente? Hace esto. Si ven. Que hay precios así. La mayoría dice. No. Yo nomás compro esto. Y ya. Que ocupan cepillos. Y la mayoría. Yo he visto que hace esto. No. Yo nomás compro uno. Por ejemplo. El sabitel. No. Pues nomás compro uno. Y pequeño. Mucha gente hace eso. Compra todo muy pequeño. Un champuncito. Uno de esos. O busca el que tiene menos. A veces. Y así. Y a la semana. Hay que comprar otra vez jabón. Por ejemplo. Compran. Por así decirlo. Este chiquito. No. Compran un chiquito. Porque está muy caro. Compran uno. A la semana. No. Pues compra otro. Porque ya se acabó. Y a la semana. Compran otro. Porque ya se acabó. Y a la semana. Otro. Y así se la llevan. Entonces gastan más. Que compraran. Bastantes grandes. Y punto. Nomás porque no había uno más grande. De hecho tengo uno. Ahorita actualmente. Un galón. Que igual ya tiene como un año fácil. Pero ya se va a acabar. Entonces tengo mis provisiones. Eso deben de aprender ustedes. Tener provisiones. Y en el caso del champú. Y en el caso del champú. Por ejemplo. Si se acaba ese champú. Que yo creo que se va a acabar. Como unos cuatro meses. O cinco. Fácil. No tengo que preocuparme. De que. Oh. No hay champú. Está la provisión. Que se vuelve a acabar. Ya está la provisión. Y antes de eso. Entonces ya tendríamos que buscar. Comprar ya este producto. Algo que las personas no hacen en su casa. Y yo me doy cuenta. Que. Compran un champú. Y para todos. Para empezar. ¿No? Y ya ven que se acaba. Y nadie hace por comprar. Otro. Y cuando compran. Compran uno más. Y ya. Y a pesar de que tengan oferta. O sea. Tienen oferta. Y dicen. No, no. Tienen oferta. No, no es uno. Y ya cuando se va a acabar. Pues no tienen. Y ya andan. Ahí este. No sé. No sé. No sé. Jabón. O limón. No sé. Que cosas se ponen. ¿Por qué? Porque piensan. Van a gastar más. En comprar cosas pequeñas. Y no. Es el contrario. Tienen que comprar cosas. Bastante grandes. Que. Por mucho tiempo. Van a dejar de comprar. Pero bueno. La gente no piensa como yo. Entonces. Pero bueno. Ahí está un dato. Pero que ustedes sepan. Y es así como yo compro. Tengo así más o menos. Unos cuatro años. Comprando las cosas. Así. A volumen. Yo compro a volumen. Y a veces pasa mucho tiempo. Y pues digo yo. ¿Cuándo voy a comprar tal producto? Porque ya pasó muchos años. En el caso de las bolsas. De basura. Ya tiene como fácil. Unos cuatro años. Que compré una caja. Más era una caja. De dos rollos. Y otra todavía está un rollo. Y el del otro. Era una caja de seis rollos. Para bolsa de basura. Para casa. De las pequeñas. Que puedes poner en las habitaciones. Igual todavía. Y eso fue de hace más de cuatro años. Que lo compré. Entonces. Así pueden comprar muchas cosas. Yo todavía. Tengo un champú. De hecho. Todavía de eso. Pero ya sé que se va a acabar. Pero ya tengo la provisión. De este. Pues también. De este. También. Ya se va a acabar. Este sí. Ya se había acabado. Y el rollo. También ya se había acabado. Entonces. Nomás queda un paquetito. De emergencia. ¿No? Pero bueno. Vamos a dejar. Un tiempo. De no comprar estos productos. Bueno. Hasta aquí. Les vamos a dejar. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En otro. Unboxing. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias. Recuerden. Mandado. Se dice. Amazon. Hasta la próxima.